Perfecto, está nuestra producción y en su punto para poner música, para que nos canten hermoso al oído y al corazón. Tú cantas. Se me da algo. Tú le entras al canto. Se me da algo. Señores, yo tengo que ser una de las pocas comunicadoras que no entono. Nada. Con este tono. No, qué voz, a Ron y no entono. Aris Lady, mis respetos. Aris Lady es una de las tantas presentadoras de televisión que entona, que cantan precioso. Tú me dices que también tú. Tú me has escuchado, Moreno. Oh, pero ¿por qué? Por favor, Crisana, tú me has escuchado. A esta mujer yo sí la he escuchado. Canta maravilloso. Es una de las más bellas de la TV de Santiago, Electas. Y ahí nos es patalío. Electas en él. Crisana Gómez. Yo no vi las flores marchitar y ese frío en tus ojos al mirar. No, no, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la fe. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo vi todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, como yo, nadie me ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Y ilusión es nada más. Te fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar que hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No, 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 si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie me ha amado. Esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie me ha amado. Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces No, no, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo me he devastado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso estoy esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso estoy esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Y nadie te amará Como yo, no, no, nadie te amará No, 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 como yo Como yo, nadie te ha amado Una mujer hermosa nos acompaña en la casa Ella conjuga el canto y la comunicación Y se le dan a la perfección Gracias Crisana Gómez, bienvenida Hola Jenny, ¿cómo estás? De la familia Linnell Production Así es, de la familia Estoy muy contenta de estar aquí en esta noche Y sobre todo demostrar que no solo me gusta la comunicación Sino que también me apasiona y vivo a plenitud el canto Y se nota De verdad que diste un espectáculo que disfrutamos ¿Qué fue? No, el señor Nesson Javier me dice hoy en la oficina Mira, usted va a cantar hoy Él tiene ojo clínico Usted va para buena noche Yo le dije, ok, está bien, no hay problema Él de verdad que tiene ojo clínico a la hora de elegir las personas que le rodean Con relación al arte Porque aparte, ya, comunicadora, cantante Tú eres de todo Así es Y se te da bien Bueno, ¿y qué tiempo tienes, Crisana, en la comunicación? Para la gente de buena noche Sí Sobre todo, que está con nosotros También invitarles a que te sintonicen a través de Show de Nelson Claro, estamos en el canal 25 De 12 a 1 y media de la tarde En el alma y la voz del pueblo Show de Nelson ¿Cuántos años tú tienes aguantando? Tengo un año y un mes Ahora hay un año y un mes Bien, bueno, Crisana, me alegra De verdad que seamos parte de la misma familia Somos hermanas entonces Así es, así es Y vamos a seguir disfrutando de tu voz ¿Qué nos cantas? Ay, mira, voy a cantar una canción de Isabel Pantoja Así fue ¿Te gusta ese tema? Me encanta Ah, bueno, a mí me encanta Me encanta Estamos románticos Que todo el mundo cante conmigo este tema ¿Qué te parece? Bien, vamos a aplaudirte Eres excelente Gracias, gracias Crisana, te quiero Seguimos con más Somos buena noche Crisana Gómez Perdona, perdona Perdonas si te hago llorar Perdona, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoraste Me enamoraste Me enamoraste Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te hace una pregunta Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Que me hagas más daño Ya no Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves ya no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoraste De un ser divino De un buen amor De un buen amor ¿Quién me enseñó a olvidar? Y a perdonar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo Yo lo quiero y a perdonar Yo lo quiero y a ti te he olvidado Que me hagas más daño Yo lo quiero y a ti te he olvidado Yo lo quiero y a ti he olvidado Gracias por ver el video.